Una na 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 Peca no sabe na 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 Ellos me tiran bla 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 Estoy llenando las alas Una na 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 Peca no sabe na 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 Ellos me tiran bla 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 Y yo legando la 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 Baje los poderes yendo para arriba Me tocó salir por la iniciativa Viendo que la gente se queda dormida Hacen que se aleje de su eje para no ver la misión La carrera es personal y están en la maratón Por la comparación Espero que cambien la visión Salimos la tri Ahora cambiamos de chip Por amor a la movi fue que me moví Y ella me ama pero no es para mí Me conocí Que hay un flex sigue factorando tomándose un break Traje los flow ya me siento Lil Wayne En tierra de nadie te hicimos el game Acá los fakes no se meten Somos los mismos de siempre Que al final lo están haciendo por amor y no por cheque Aunque chequean cheque pero bueno sé que al final es todo por la blanca y celeste con sangre caliente Se están llevando el rap Que al rap Uh na 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 Sé que no saben na 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 Ellos me tiran bla 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 Estoy llenando la sala la la Uh na 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 Sé que no saben na 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 Ella me tira bla 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 Y yo le canto la 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 El 8TP, DMDR soltó de freestyle un EP Ahora lo está haciendo y caen lo caen y caen en la cana y lo saben también GBA va a manejarse y esos versos que aparecen van Otra vez los hierro y no como otro reinventándose con la can Los que están están ganando cuando tienen ese plan Van a lavalo como están generando con la can Todo el tiempo, todo el tiempo Me estoy tomando de en serio este invento Alvin al pegar, bien, reviento Salen de a cien y van al viento Ya no me saquen el ánimo Casi no caen las lágrimas Casi no caen las lágrimas Están pasando de página Con contraseñas no falidas Vida jodida y tan rápida No siempre tiene respuesta Pero en algún momento te contesta Uh na 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 Sé que no saben na 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 Ellos me dirán bla 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 Estoy llenando la sala la Uh na 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 Sé que no saben na na Ella me tira bla 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 Y yo le canto la 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 Uh na 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 Sé que no saben na 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 Ellos me tiran bla 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 Estoy llenando la sala la 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 Uh na 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 Sé que no saben na 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 Ella me tira bla 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 Y yo le canto la 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 Ella me tira bla 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 Gracias por ver el video.